Señor le bendiga nuevamente, amados hermanos y hermanas. Un poquito convalesciente, esta semana estuve en la moda, dicen que Masaya está pegando duro una pestecita que anda ahí que gracias a Dios no dura muchos días, pero lo deja uno convalesciente. Pero gracias al Señor que estamos aquí siempre alabando y glorificando el nombre del Señor y tratando de aprender de su santa y divina palabra. He titulado al mensaje de esta mañana, un Dios y una misión. Iniciando el año 2023 hermanos y recordando el texto lema de este mes que es, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, no dejando de congregarse apela a la fidelidad, a la constancia, a la perseverancia, a la obediencia a un mandato de Dios que nos hizo para que fuéramos su pueblo, para que le alabáramos y para que le glorificáramos. Eso quiere decir, no dejen de congregarse, no dejen su fidelidad, no dejen su cercanía a Dios, no dejen ustedes de alabar y glorificar su nombre porque grandes y maravillosas son sus obras. Eso lo dijo el gran siervo Moisés y precisamente ese gran hombre, ese gran profeta Moisés, acabamos de leer esa lectura bíblica donde el Señor llama a este hombre a una misión. Un Dios llamando a un ser humano para una misión. Una misión muy importante, una misión muy trascendental, una misión que ha marcado la vida de toda la humanidad, de toda la historia, una misión que es recordada hoy y será recordada para siempre porque vino a ser la metáfora de aquel Dios también llamando a su iglesia para que cumpliera otra gran misión. Otro llamado de Dios a su Hijo Jesucristo para que cumpliera otra misión portentosa que es la misión de redención de toda la humanidad, de toda la creación, de todo el universo. Redención de una sombra, de una vergüenza del pecado y de la condenación eterna. Ese gran siervo de Dios, Moisés, nos es a cada uno de nosotros un gran ejemplo y un gran desafío porque el mismo Dios todopoderoso y eterno que llamó a Moisés desde el rebaño allá en aquella montaña sagrada del Sinaí para encomendarle una misión preciosa, 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 una misión de redención, de liberación es el mismo Dios que nos ha llamado a nosotros como su iglesia. Que nos ha llamado a cada uno de nosotros también en lo individual también para desempeñar una gran misión. Tal vez algunos se queden asustados y digan, a mí, misión, ¿y desde cuándo? Pues bien, eso mismo dijo Moisés, a mí, Señor, ¿y desde cuándo, Señor? Si yo soy aquí un cuidador de ovejas, ¿y por qué yo, Señor, si yo no puedo? Y además yo no quiero la rebeldía del hombre, ¿verdad? Siempre de por medio. Pero el llamado del Señor es universal a todos y cada uno de nosotros. Moisés, ese gran profeta famoso en toda la historia bíblica y también en toda la historia humana, ha quedado en las páginas de la historia y ha quedado en las mentes y los corazones de todos nosotros. Haciendo portentos que jamás en su vida se imaginó que iba a hacer. Abriendo el mar rojo en dos paredones de agua para que el pueblo cruzara insectos, sano y salvo, huyendo de la furia asesina del faraón. Tocando la roca para que surgiera el agua de vida, el agua deseada que calmara la sed de aquel pueblo, que en aquel desierto de fuego y de arena y de resequedades, ansiaba un poquito de agua para tocar su sed, para saciar su sed. Y nosotros, a largo el tiempo, mencionar cada uno de los prodigios milagrosos que ese siervo Moisés hizo, ejerciendo el poder de Dios y siendo un instrumento en sus manos. ¿Por qué? Porque obedeció, porque hizo oídos aquel llamado, aquella misión que Dios le encomendaba, de ser un agente de liberación, un instrumento del poder de Dios para libertar a su pueblo amado de aquella vergonzosa esclavitud. Ahí tenemos entonces a Moisés delante de uno de los milagros más prodigiosos que ha visto la historia humana. Un mar que se abre en dos paredones de agua para que el pueblo de Israel pasara en seco y después cerrándose para terminar con los enemigos y los vecinos del pueblo de Dios. Y el libro de Hebreos después lo describe diciendo que este hombre se sostuvo como viendo al que no se puede ver, como viendo al invisible, porque la fuente del poder en realidad no era Moisés, la fuente del poder no era ese bastón que Dios le dio para que lo levantara, la fuente no era la profecía, la fuente de poder era Dios mismo. Porque Dios es el que da el crecimiento y nosotros somos tan solo instrumentos en sus divinas manos. Pero el poder, la gracia, la vida, el portento, la eternidad, la solidez de roca eterna solamente están en Dios, en Dios vivo y verdadero. Y se le presenta en una zarza, pero no en cualquier zarza, en una zarza que no se consumía. Otro gran prodigio, simbolizando que Dios es ese Dios eterno que no se consume, que no se termina, que no se agota, que no se cansa, que no tiene por qué dormir. Y ese es el Dios que llamó a Moisés y que nos llama también a cada uno de nosotros. Llama eterna que arde y prevalece para siempre. Un Dios en el que se puede confiar porque no es un Dios que se cansa ni se agota. Un Dios que nos sostiene hoy, mañana y siempre. Un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Un Dios en el que se puede confiar porque es invencible y eterno. ¿Por qué esa zarza no se consume? Porque yo soy Dios, Moisés. Quítate las sandalias porque estás en la presencia de Dios. Yo soy el Dios que no se consume. Yo soy el Dios que no se cansa. Yo soy el Dios eterno, el Dios que no se termina. Y le dirás a mi pueblo, yo soy el que soy. La esencia, la sustancia, la vida y la vida eterna. Energía pura, más allá del infinito. Como dice Bosa Lajir. El alfa y la omega. El que todo lo sabe, el que todo lo entiende, el que todo lo puede. El que está en todo lugar, al que nadie puede engañar, al que aún la muerte se les ocurre. Y los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, rinden delante de él sus rodillas y sus coronas. Yo soy el que soy. Ese te llama. Ese te envía que seas el liberador. Y le dirás al pueblo de Israel, yo el eterno, yo el viviente, yo el que no se cansa, el que nunca muere porque es vida y vida eterna, es el que te manda. Iglesia amada Filadelfia. Ese es el Dios de nosotros. El Dios viviente, el Dios eterno, el Dios vencedor de la muerte. Ese es el Dios de nosotros y el que nos dice en esta mañana, yo soy el que te llamo. Yo soy el que te ama. Yo soy el que te invita. Yo soy el que te envío también para esa misión. La misión de Moisés fue la liberación. Vas a ir, Moisés, a libertar a mi pueblo de una onerosa esclavitud que les humilla, que les doblega, que los oprime, que les causa profundo dolor, profundo sufrimiento, profunda desesperanza. Vas a ir y los vas a libertar de esa vergonzosa esclavitud. Una misión libertadora. Una misión de vida. Una misión de dignidad. Una misión que acaba con la opresión, con la esclavitud, con el dolor, con el sufrimiento y la muerte y que trae vida, alegría, alegría y esperanza. Qué misión tan hermosa la de Moisés. Y esa también es la misión que el Señor nos encomienda a nosotros como iglesia. Un mundo que sufre en la esclavitud del pecado, en la pobreza, en la miseria, en el hambre, en la enfermedad, en la ignorancia, en la rebelión contra Dios. Y esta iglesia es llamada como Moisés a ir a una misión liberadora, a una misión de vida. Y delante de ese llamado, delante de esa misión que Dios le encomendaba a Moisés, se pretende entonces, se levantan dos posibilidades. La desobediencia y la rebeldía contra Dios. O la obediencia, la lealtad, la valentía, la fidelidad, para que entonces sobrevenga el triunfo. Después de Moisés, de su obediencia, Moisés levantaba el poder de Dios y los poderes de este mundo se doblegaban ante el poder de Dios y aquellas tablas de la ley significaron el triunfo de la misión de Moisés. Al principio él tuvo miedo, pero Dios le dijo, yo soy el Dios del triunfo, el Dios de la victoria, el Dios del poder, el Dios de la gloria. No tengas miedo, Moisés, porque yo voy a estar contigo y tú serás instrumento de mis manos. Con Dios no puede haber más que triunfo, amados hermanos y hermanas. No tengamos miedo, como Moisés lo tuvo, es cierto. Somos débiles, somos frágiles, somos enfermizos, somos incapaces, pero no somos nosotros, es Dios con nosotros. Emanuel, como se llamaba este lindo niño que fue presentado, ahí está en brazos de Abrilita. Emanuel, Dios con nosotros. Y es no el poder nuestro, sino el poder de Dios. No la fuerza nuestra, sino la fuerza de Dios. No el entusiasmo nuestro, sino el entusiasmo de Dios. No el triunfo nuestro, sino el triunfo de Dios. Y con Dios nosotros somos más que vencedores. Gloria al nombre del Señor. Y así como Moisés enarboló el triunfo, ¿por qué? Porque obedeció, porque confió, porque tuvo esa valentía, porque tuvo esa fidelidad, Dios le dio el triunfo en su misión que cumplió, en su misión liberadora, que era sacar al pueblo de la vergüenza, del dolor, de la opresión, hacia el sendero de la libertad, hacia el sendero de la vida, hacia la presencia de Dios, hacia la tierra que fluía leche y miel y que significaba la vida, la alegría, el futuro y la esperanza. Ese es el triunfo que Dios nos da cuando nos entregamos a Él, cuando confiamos en Él, cuando le obedecemos y le decimos, como el profeta Isaías, aquí estoy Señor, envíame a mí. Solo el triunfo nos espera cuando nos entregamos en las manos poderosas de nuestro Dios. Y a nosotros también el Señor se nos presenta en una zarza que no se apaga, en una zarza que no se termina, que inclusive es mucho más poderosa que la zarza física de allá del monte, Sinaí, porque todas esas eran metáforas de la verdadera historia que Dios está escribiendo en salvar a la humanidad, en salvar a la recreación, en salvar al universo del pecado y de la esclavitud, de la muerte y de la vergüenza eternas. Cristo Jesús, nuestra zarza ardiente, que no se extingue, porque Él es un Dios que no se apaga, un Dios que no se extingue. Yo soy la luz del mundo y las tinieblas no me pueden apagar. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz y el fuego eterno que es Dios. El poder del pecado no puede contra el poder eterno, maravilloso, invencible de nuestro Dios y por eso si con Él marchamos, seremos más que vencedores. Cristo es nuestra luz, Cristo es nuestra zarza, oh amada iglesia, aquí en Filadelfia y en todo el mundo, donde Dios llama a sus moiseses, a sus siervos y siervas, a sus iglesias para que lleven adelante la tarea libertadora de salvar del pecado y de la esclavitud y de la vergüenza, de la perdición eterna a una humanidad que se consume en la rebelión y en el pecado. Yo soy la luz de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Y cuál es esa misión preciosa que el Señor nos encomienda? Llamando a Moisés desde una zarza que no se extinguía para entregarle la misión liberadora de la esclavitud. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y qué es evangelio? ¿No es acaso buenas noticias de salvación, de perdón, de cercanía a Dios, de retorno a sus brazos de amor, de retorno a la vida eterna que nos arrebató Satanás con su engaño y su desobediencia allá en el jardín del Edén, condenándonos a la muerte y a la vergüenza, a una esclavitud eterna y de perdición? Ahora el Señor nos encomienda a nosotros la misión. Vayan con la vara de Jesucristo, que es luz, que es camino, que es verdad, que es poder. Vaya iglesia a Filadelfia, vayan mis hijos, mis hijas, vayan mi manada pequeña a alumbrar en este mundo tenebroso de oscuridad, de tinieblas, de esclavitud y de opresión y lleven la luz del evangelio, la luz de la alegría, la luz de la fe, la luz de la vida eterna. Esa es la misión que el Señor nos encomienda. Y cuando le preguntaron cuál es la misión, cuál es el mandamiento más grande y más portentoso que hay, Él dijo, tienes toda la razón. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esa es la nueva ley. Esos son los nuevos mandamientos del Señor. Amar a Dios como prioridad. Ese Dios todopoderoso, el yo soy que no se termina, ni se extingue, ni se acaba, ni se cansa. Yo soy el eterno. Yo soy la sustancia. Yo soy la vida. Yo soy la confianza. Yo soy la roca inexpugnable. Yo soy la fuerza que nunca se debilita. Abrilita, ese Dios, la prioridad. Debe estar en la mente, en el corazón, en la vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Estudiar su palabra y su ley para ponerla por obra cada día de nuestras vidas. Enseñársela a nuestros hijos, enseñársela a nuestros nietos. Por eso, abrilita, hermano Adrián, se les tomó esa promesa en esta mañana. Prometen ustedes encaminarlo en la palabra del Señor. Porque esa es la ley, la presencia de Dios en la vida de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todas las generaciones que vengan detrás de nosotros. Que conozcan a Dios, el verdadero, el único, el poder y la vida. Y después de eso, a reflejarlo en este mundo oscuro. Ustedes son la sal, ustedes son la luz. Tienen que llevar a ese Dios. Tienen que transmitir esa prioridad. Tienen que transmitir esa ley, esos mandatos, ese ejemplo de Cristo Jesús que amó, perdonó, sirvió, se entregó a sí mismo. Dándole vida a todo aquel que se acercaba a Él. Salud a todo aquel que se acercaba a Él. Así ustedes, todo el que se acerque a ustedes, tienen que darle sal, tienen que darle luz, tienen que darle salud, tienen que darle vida. Tienen que darle esperanza, tienen que darle amistad, cariño, sonrisas, calor humano y fraternal. Porque esa es la vida que Dios le quiere traer a este mundo sin esperanza. La misión que Dios nos entrega ahora. Ustedes son los nuevos moiseses. Yo y cada uno de nosotros somos los nuevos moiseses a quienes Dios les entrega esa misión. De ir por todo el mundo, ser la sal y la luz y transformar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí, hacerlo realidad. ¿Qué dice? Cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí, hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a ser tu voluntad. Esa es la misión. Tú eres el nuevo moisés, amado hermano, hermana, hermana. El Dios de vida, el Dios de paz te entrega esa misión. Que tú vayas a entregar su vida, su paz, su gozo, su perdón, su alegría a este mundo de llantos, de tristeza y de dolor. Vayan por todo el mundo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y entonces, ¿qué se requiere? Al igual que Moisés escuchó, obedeció, fue fiel, trabajó duro, Dios estuvo a su lado y le entregó el triunfo, de la misma manera ahora se requiere una fidelidad, una obediencia, una valentía para ir a ese mundo de tinieblas y de desesperanza. Y dice el Señor, si tú eres fiel hasta la muerte, yo te daré el triunfo, yo te daré la corona de la vida. Hay premios que Él tiene para la fe, para la valentía, para la fidelidad. Y Él nos dice, yo vengo pronto, vengo pronto y conmigo traigo los galardones, los premios. ¿Para quiénes? Para los que tuvieron miedo, para los que se acobardaron, para los que prefirieron ir a hacer sus propias misiones de este mundo, pasajeras, pecaminosas, que posesionarse de la misión que da el Dios de la vida, el Dios que no se extingue y decir, sí, Señor, aquí estoy yo como Moisés, yo te voy a obedecer, yo te voy a ser fiel, yo me posesiono de esa misión y de aquí en adelante voy a ser una antorcha tuya, una lumbrera tuya, un siervo tuyo, un predicador tuyo, un servidor tuyo para traer tu luz, tu vida y tu esperanza en este mundo de tinieblas. Se requiere esa fidelidad, esa valentía y ese empeño para poder, como Moisés, alcanzar el triunfo en Dios, llevando la lumbre de esa zarza ardiente que nunca se extingue, nunca se apaga. La pregunta es, ¿quién es? Como al profeta Isaías, el Señor preguntó, ¿quién irá para cumplir esta misión? ¿A quién enviaré para cumplir esta misión? Y el profeta Isaías dijo con toda valentía como Moisés, aquí estoy yo, Señor, aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. No tengo miedo porque tú estarás conmigo. Tú que eres el Dios del poder que no se termina, de la vida que no se termina, estarás conmigo y me darás, como a Moisés, el triunfo. Y sacaré ese pueblo de la vergüenza, de la esclavitud y les daré la tierra que fluye leche y miel. Y Cristo Jesús, el nuevo Moisés, que quiere darnos la mejor tierra, que fluye la mejor miel, que fluye la mejor leche, porque es leche eterna. Después de todo, la tierra de Canaán, se terminará, se acabará, se degradará, pero la tierra eterna que Dios nos da, la leche eterna de vida que Cristo Jesús nos da, esa nunca se termina, fluye para vida eterna y trae vida eterna. Cristo Jesús, por eso en el libro de Hebreos dice que es un mejor profeta que Moisés, que es un mejor profeta que Aarón, que es un mejor sacerdote que cualquiera otro que pudiera haber existido, porque es el sacerdote eterno, el sacerdote que no se extingue, el sacerdote que entró al cielo para abrirnoslo a nosotros. Es bonito que nos regalen una casa, una finquita, un legadito, una herencia, pero eso aquí se termina y se acabará. El que nos abre el cielo eterno, las mansiones eternales, la vida eterna, la presencia de Dios, la vida inmortal, ese es el que vale la pena. Tristemente la gente escoge los valores de este mundo. Allá va la juventud, tras el licor, tras el cigarrillo, tras la droga, tras el sexo desenfrenado, tras la fiesta, la música alborotada, las alegrías, los cantantes, los héroes del fútbol y de cualquier otra vanidad que el diablo, con la cual el diablo nos engaña. Y no se fijan en los tesoros eternos. El Dios que vive para siempre y que tiene premios eternos. Hay que saber escoger, amados jóvenes, amados niños, amados hermanos y hermanas, los valores eternos, porque dice la palabra del Señor. El mundo pasa con sus vanidades, pero el que busca a Dios, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. No se apaga, no se termina, no se arruga, no se extingue, no se enferma, no se envejece, no se muere. La vida eterna que fluye para siempre, que Cristo Jesús, nuestra llama eterna, nuestro sacerdote eterno, nuestro libertador eterno, tiene para nosotros. 2023 es el inicio del año, muy propicia la oportunidad para que pensemos, para que reflexionemos en las verdades que verdaderamente interesan, que verdaderamente importan, que verdaderamente permanecen, que no se terminan. Si hasta este momento hemos seguido las mentiras de Satanás, los engaños de Satanás, las vanidades de este mundo, lo que hoy es y mañana se termina, es tiempo de que reflexionemos. Y al comenzar 2023, que recibamos de parte de la llama que no se extingue, una misión que tampoco se extingue, que es eterna, de vida que permanece para siempre, y le digamos al mundo, hasta aquí con tus engaños, hasta aquí con tus vanidades, hasta aquí con tus oropeles, de aquí en adelante yo me voy por Cristo Jesús, la lumbre eterna, el que me ofrece vida eterna, el que me ofrece valores eternos. Y yo quiero como Moisés llenarme de valentía y de fidelidad y decirle al Señor al inicio de este 2023, acepto tu misión de vida, tu misión de eternidad. Todo se termina, pero yo quiero a Cristo Jesús, la zarza eterna e inextinguible. Me voy por Él, porque Él es eterno y permanece para siempre. Hermanos y hermanas, el tiempo se está acabando. Observamos el mundo y lo vemos lleno de angustia, guerras por un lado, violencias por otro lado, paganismo por otro lado, rebeldía por otro lado, cada vez la gente es más desobediente a Dios. Terremotos en otro lugar, sequías en otro lugar, pestes en todas partes del mundo. Se va una y viene otra. Hay desesperanza. Son los tiempos últimos y muchas de las señales de la profecía de los últimos tiempos se están cumpliendo. Y no es para meternos en miedo, sino para que abramos los ojos donde están los verdaderos valores, los valores eternos. Porque es Dios mismo el que envió a su Hijo, el que nos mandó su santa palabra, para que no estemos ignorantes de todas estas cosas, para que sepamos dónde están los diamantes y el oro y las perlas y dónde está el leno y la hojarasca. El Señor nos llama a que escojamos donde está el valor puro, la vida eterna, que nos olvidemos de los oropeles de este mundo que ya van en decadencia y le obedezcamos a Él, Rey de Reyes y Señor de Señores. al iniciarse 2023 una misión, un Dios eterno, un llamado a su amor, a su obediencia y a su valentía para que después haya un premio eterno para cada uno de nosotros. que 2023 sea ese significado. Un Dios vivo y verdadero, una misión de redención y de obediencia al mundo y una fidelidad hasta que Él nos llame a su santa presencia. Si hay aquí algún joven, alguna señorita, algún hermano o hermana, algún niño que todavía no haya decidido olvidarse del mundo y sus vanaglorias y recibir a Cristo, el único que tiene valores de eternidad, el único que puede ofrecer perdón y salvación eternas, el único que puede ofrecer alegrías perdurables, esperanzas que no se extinguen, en esta mañana al inicio de 2023 es una hermosa oportunidad para que diga sí, aquí está el nuevo Moisés, yo soy Moisés ahora y acepto Señor estar en tu redil, acepto esa misión que tú me encomiendas de serte fiel hasta el fin porque quiero también llegar a ese triunfo maravilloso que solamente tú nos puedes dar. Esta iglesia de Filadelfia siempre ha ofrecido y seguirá ofreciendo esa oportunidad porque ese es nuestro deber, esa es la misión que Cristo nos encomendó, vayan por todo el mundo y háblenle de estas buenas noticias de salvación a todo aquel que tiene oídos y que tiene ojos para oír y para ver. si hay alguien que en esta mañana quiere decirle al Señor Jesús yo sí quiero ser de tu redil, quiero ser como Moisés serte fiel y cumplir una misión de eternidad. Queremos alegrarnos con usted y orar por usted y con los ángeles del cielo alegrarnos por un pecador que se arrepiente. hay alguien esta mañana que quiera aceptar al Señor Jesucristo la zarza que no se extingue como su Dios y Señor las oportunidades se están acabando. Un día se van a terminar por completo y cuánto se van a arrepentir diciendo cuando pude no lo hice pero ahora ya la puerta se cerró. Gracias a Dios la puerta todavía está abierta. si alguien quiere entrar por ella la puerta de Cristo Jesús hágalo en esta mañana. Vamos a orar por usted y agradecerse porque usted abre su corazón a Cristo Jesús. Oremos. Gracias Señor porque nos permites predicar este evangelio de vida de perdón de salvación de vida eterna. Señor que tu semilla caiga en los corazones y germine y lleve frutos para vida eterna en aquellos que todavía no han abierto su corazón a ti ni se han entregado a ti Señor que de alguna manera siguen prefiriendo los oropeles engañosos y pasajeros de este mundo que escojan en ti Señor la lumbre de la vida eterna. bendícelo Señor dales una nueva oportunidad en el nombre glorioso de Jesucristo Amén que el Señor bendiga la meditación de su santa palabra en nuestros corazones Amén 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 Amén